Pronto va a aparecer Un cigarrillo más Voy a encender Quizás dentro de una hora A luz Donde el día me traiga Más recuerdos Y te pueda ver Y decirle Dónde Es todo Todo este tiempo Cuando te extrañé Y ahora que te veo Solo puedo darte un beso Y callar Tres ¿Dónde has? ¿Dónde has estado todo este tiempo cuando te he hecho bien? Y ahora que te veo Solo puedo darte un beso y casar ¿Dónde has estado todo este tiempo? ¿Dónde has estado todo este tiempo? Solo puedo darte un beso y casar